Lady Mendieta, presidente del Consejo Parroquial de Puerto Gelí, nos dio a conocer las principales actividades que se vienen realizando en bien de este lugar, del Cantón Santa Rosa, con lo que se continúa aportando al turismo típico del lugar. Nosotros hacemos las gestiones a municipios, a prefecturas y a las autoridades pertinentes. En este caso, en el actual proyecto que se está trabajando, bueno, ya están realizando los trabajos de un alcantarillado óptimo, al 100% en Puerto Gelí. Es un proyecto que lo habían solicitado ya hace mucho tiempo atrás, el anterior comité lo había solicitado. Y como presidente y como actual comité continué con la gestión, que se dé cumplimiento a la gestión del alcantarillado porque se presentaron acciones de protección. Fueron como tres ocasiones que se presentó la acción de protección, que la hay que ir a la liberación. Trabajamos con lo que es el terremoto que también nos sucedió el 18 de marzo, si no me equivoco. Aquí en Puerto Gelí tuvimos cinco damnificados y 11 familias afectadas. Se trabajó también para que sean favorecidos del bono, el bono de emergencia, el bono de vivienda, una mamita que es usuaria del CNH, del MIES. Fue favorecida, incluso se fue a quito la rendición de cuenta del señor presidente. En referente a la educación se dijo que se está trabajando en gestiones para dotar de un computador a una escuela de este lugar. Haciendo la gestión pertinente con la empresa privada, del cual se tiene el aporte de ellos, solicitó la computadora, la cual ya tenemos una aprobación, que en los próximos días nos harán la entrega. La escuelita de fútbol, la sub-13, de igual manera está participando en un campeonato, se realizó la gestión para los equipos, de igual manera con la empresa privada. Se nos está apoyando, no con el dinero ni con el equipo, sino con un producto para nosotros realizar, para venderle y realizarle actividades para obtener el efectivo para la compra de los equipos. Anunció además que se vienen trabajando en temas de salud, algo muy importante, dijo, para este sitio turístico de la ciudad Benemérita. Hemos realizado cinco jornadas médicas hasta el momento, se tiene planificado realizar una sexta jornada médica exclusivamente para diabéticos. Es que más te puede decir el reforzamiento de la puntilla con material petrio. Son muchas cosas que en diez meses, como presidente del Consejo Parroquial, se ha realizado la gestión y hemos estado ahí, ahí insiste, insiste, hasta obtener lo requerido o hasta que nos den lo solicitado. Una de las necesidades principales es el tema del alcantarillado, en el cual se dijo, ya se estaría trabajando. Necesidad más urgente que teníamos era el alcantarillado, es como exigir un malecón si tú no tienes un alcantarillado al 100%. Entonces desde ahí se empiezan los servicios básicos. Tú sabes que el alcantarillado ya es un servicio básico y es un derecho del buen vivir que se tiene todos los ciudadanos, en especial los niños. Y ya se está trabajando en el alcantarillado. Una vez ya finalizado el alcantarillado, podremos estar pensando lo que ya, este, con lo que nos prometió el señor prefecto en su momento cuando estuvo en campaña, lo que es la realización del malecón de aquí de Porto Gele. Para finalizar, indicó también que se encuentran realizando las respectivas gestiones para impulsar el turismo en este importante lugar. Tenemos ahorita en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Loja, están realizando lo que es la promoción del avistamiento de ballenas en la isla Santa Clara. Como tienen conocimiento, el archipiélago de Jambelí pertenece a Santa Rosa. Entonces junto con el departamento de turismo de prefectura y con el departamento de turismo de aquí, del municipio, se han dirigido a la ciudad de Cuenca y la ciudad de Loja a realizar, para fomentar más el turismo. De aquí de Porto Gele tenemos lo que son las picanterías, venta de mariscos frescos, concha, camarón, cangrejo, jaivas en sí. Como tienen conocimiento, Porto Gele es la cuna del camarón en cautiverio, centro turístico, capital gastronómica de la región sur. Entonces al tener todos estos beneficios de aquí de nuestro puerto, es bueno que vengan, o sea, vengan a Porto Gele ya teniendo una vía que el día 8 de octubre del 2022 fue inaugurada por el señor prefecto. Una vía óptima que tú te demoras de Santa Rosa, del centro de Santa Rosa a Puerto Eslí, 10 minutos, entonces está cerca. Hay pasos en bote, claro, como pueden darse cuenta, aquí tenemos lo que es la marea baja. Y ya ahorita estamos en aguaje, hay pasos en bote, canaditas que te puedes alquilar una canoa para dar una vuelta, para ir a pescar. Gracias. Gracias. Gracias.